Y esta va con mucho sentimiento Pura energía, costeña mano Desde hace tiempo yo te estuve esperando amor Para entregarte mi amor también mi corazón Desde hace tiempo yo te estuve esperando amor Para entregarte mi amor también mi corazón Hoy el destino te puso aquí en mi caminar Por esta vida que Dios me dio para gozar Hoy el destino te puso aquí en mi caminar Por esta vida que Dios me dio para gozar Hoy Narce Dalia yo te dedico a mi cantar Porque te quiero y siempre te voy a adorar Hoy Narce Dalia yo te dedico a mi cantar Porque te quiero y siempre te voy a adorar Y la distancia podrá ya separarme hoy Mi amor por siempre serás por siempre para mí Y la distancia podrá ya separarme hoy Mi amor por siempre serás por siempre para mí Mi amor por siempre estaré Y la distancia podrá ya Valeria Música Y eres el saborcito de la cordillona recho Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy